Música Sean bienvenidos a este tercer domingo, seguimos en nuestro camino cuarismal, rumbo hacia la Pascua, hacia ese misterio con Dios. Les invito para que coloquemos nuestras intenciones, oramos de manera especial por nuestros enfermos, con fe y con la alegría de los hijos de Dios iniciemos nuestra celebración. Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Dios está aquí, está aquí, y Él se goza en la alabanza de su pueblo, pues el que nos está hablando y transformando hoy, nos manda su mensaje de amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos invita a la conversión, esté siempre con ustedes. Como lo hacían los primeros cristianos, nos reunimos hoy en el Día del Señor para fortalecer nuestra fe en la Eucaristía en el tercer domingo de cuaresma. Hoy Jesús nos va a hablar de la higuera que no da fruto, una estupenda vocación para descubrir la gran paciencia que Dios tiene con cada uno de nosotros, a pesar de que nuestra existencia no siempre da los frutos esperados. Bienvenidos. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones para obtener la reconciliación y acrecentar nuestra comunión con Dios y con los hermanos. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Oremos. Oremos. Señor Dios, autor de toda misericordia y de toda bondad, que nos diste como remedio para el pecado, el ayuno, la oración y la limosna. Mira con agrado a nuestra humilde confesión. Y a quienes nos sentimos oprimidos por nuestra conciencia, levántanos siempre con tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 la zarza ardía sin consumirse. Entonces dijo, voy a ir a ver qué es esto tan extraño, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde las zarzas, Moisés, Moisés. Aquí me tienes, contestó Moisés. Entonces me dijo Dios, no te acerques, quítate las sandalias de los pies, porque el sitio que pisas es tierra sagrada. Y añadió, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se tapó la cara porque tenía miedo de mirar a Dios. Entonces le dijo el Señor, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He escuchado cómo se quejan por los malos tratos que les dan los capataces. Sí, me he dado cuenta de sus sufrimientos. Por eso bajé a liberarlos del poder de Egipto y a sacarlos de una tierra y llevarlos a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Y Moisés replicó, pero si yo voy a donde los israelitas y les digo que el Dios de sus padres me envía a ellos, ellos seguramente me preguntarán cómo se llama ese Dios. ¿Qué debo decirles? Dios le dijo, yo soy el que soy. Diles a los israelitas, el que es me envía a ustedes. Y todavía añadió, diles también a los israelitas. Yavé, él es el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me envía a ustedes. Así quiero que me llamen siempre y que recuerden mi nombre de generación en generación. Palabra de Dios. El Señor defiende a todos los oprimidos. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor defiende a todos los oprimidos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. De la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, no olviden que nuestros antepasados anduvieron todos bajo la protección de una nube. Todos atravesaron el mar, todos bajo la nube y en el mar se adhirieron a Moisés en una especie de bautismo. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían agua de la fuente espiritual que los acompañaba, agua de una roca que era Cristo. Sin embargo, la mayor parte de ellos no agradó a Dios y quedaron tendidos en el desierto. Todo aquello era ya una viva imagen de lo que nos sucede. No andemos pues codiciando cosas malas como ellos. No protesten como lo hicieron algunos de ellos y perecieron a manos del ángel exterminador. Esto les sucedía para que sirviera de ejemplo y quedó consignado en la escritura para que escarmentemos los que hemos visto llegar la última de las edades del mundo. Por consiguiente, quien crea estar firme, cuidado no caiga. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Hablaba Jesús del juicio divino cuando se presentaron unos y le contaron el caso de los Galileos que Pilato había mandado matar mientras ofrecían sacrificios, de manera que se mezcló su sangre con la de los animales que sacrificaban. Jesús les dijo entonces, ¿piensan que porque ellos sufrieron esa muerte eran más pecadores que los demás Galileos? Les aseguro que no. Y si ustedes no se arrepienten, no se arrepienten, todos por la torre que se les cayó encima, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se arrepienten, van a perecer todos por igual. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera sembrada en medio de su viña y fue a ver si encontraba higos, pero no encontró. Entonces le dijo al encargado de la viña, ya ves, desde hace tres años estoy viniendo a buscar hijos en esta higuera y nunca encuentro nada. Lo mejor es que la cortes. ¿Para qué dejar que ocupe terreno inútilmente? Pero el encargado le contestó, Señor, déjala todavía otro año. Mientras tanto, yo remuevo la tierra y le echo abono. Tal vez entonces de cosecha. Si no da, entonces sí la cortas. Palabra del Señor. Con las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Tengan la bondad. la palabra de Dios sigue siendo actual y rica para nosotros. Hoy en esa hermosa lectura que nos presenta el libro del Éxodo, se manifiesta Dios a Moisés y revela de manera especial su nombre. Ese nombre que no puede olvidar ninguno de nosotros y que se da a través de ese tetragrama sagrado. Su nombre es Yavet y Dios es el que es. Nosotros somos los que no somos. Dios sí es el que es. Es la transparencia pura. Es la transparencia pura. Es la esencia pura. Nosotros somos lo que no somos. Por eso, hoy, de manera magistral, en esa revelación que hace Yavet a Moisés, nos da a conocer que Dios es el verdadero Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y que se revela al mundo entero para que recordemos su nombre de generación que ojalá hoy nuestro corazón se incline a buscar a Dios, a ese Dios que es paciente, que es misericordioso, que es lento a la cólera y rico en misericordia. Por otro lado, encontramos o nos encontramos con este evangelio de Lucas. Es una seria invitación a la conversión. Recordemos que este tiempo de cuaresma siempre será el tiempo de conversión, siempre será el tiempo de arrepentimiento. Por eso, hoy, en este tercer domingo, se nos vuelve a insistir en esa conversión y en ese arrepentimiento. Pero además, el Señor nos recuerda que nuestro Padre Dios siempre tiene un as bajo la mano y es la paciencia. Nos coloca una parábola, la de la Señor Jesús. Y está intercediendo y dice, tranquilos, no se corten, no cortemos la humanidad, esperemos otro año más. De pronto, con abono, con buena mano, removiendo la tierra, podemos encontrar frutos mejores en cada uno de los hijos de Dios, a pesar de la situación humana. Y creo que esa paciencia del Señor es la que nos da una segunda oportunidad. Pidámosle al Todopoderoso, entonces, que aprovechemos esa oportunidad que el Señor nos da de cambio, esa oportunidad que nos da de misericordia, esa oportunidad que nos da de gracia. Y que sea el momento, también, para reconocer todas aquellas situaciones que no están bien, cortar, podar, quitar eso que no sirve de nuestras vidas, para poder dar los frutos que el Señor quiere. Que este sea el momento para decirle al Señor gracias por su paciencia y gracias por acogernos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Les invito ahora para que hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Coloquemos nuestras súplicas en las manos de Dios y a cada una de ellas digamos, Dios de amor, escucha nuestra oración. Dios de amor, escucha nuestra oración. Para que la iglesia siga proclamando la misericordia y paciencia de Dios por todo el mundo, oremos. Dios de amor, escucha nuestra oración. Por los que ocupan cargos en el gobierno de nuestro país, para que los ejerzan con amor y por el bien del pueblo, oremos. Dios de amor, escucha nuestra oración. Para que el grito de los hambrientos y de los necesitados suscite en nosotros gestos de solidaridad, oremos. Dios de amor, escucha nuestra oración. Por todos nosotros que muchas veces nos rebelamos contra el camino de la cruz, para que sepamos ofrecerla por nuestra salvación, oremos. Dios de amor, escucha nuestra oración. Presentemos nuestras plegarias personales a Dios. Amado Padre, recibe estas súplicas y las que hay en nuestros corazones, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El pan y el vino, alimentos materiales, se transformarán en alimento de vida eterna. Los presentamos para mostrar que estamos en el camino de la conversión. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya no llamo siervos, sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Recordad mi nuevo mandamiento por el cual los reconocerán. Que os amé los unos a los otros, como yo os amé hasta mi vida entregar. Tomad y comed, este es mi cuerpo que se entrega por vuestra salud. Tomad y bebed, esta es mi sangre que yo derramé por vosotros en la cruz. orada hermanos para que ese sacrificio mío, pero también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. por Cristo nuestro Señor. Frutos de la abstinencia, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque quisiste que a nosotros pecadores nuestras privaciones voluntarias nos libraran del orgullo, nos sirvieran de acción de gracias y nos hicieran imitadores de tu bondad al entregarlas para alimento de los pobres. Por eso con los ángeles te glorificamos a una voz y proclamamos tu alabanza diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo, eres en verdad Padre, fuente de toda santidad, santifica estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Héctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vivas y reinas por los siglos de los siglos, Amén. Y que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu. Como amigos, como hermanos, demos un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo, Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Aquí está Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre es el que quita el pecado del mundo, Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. El Señor nos llama a buscar el reino de Dios y su justicia. Lo haremos si somos hombres y mujeres celestiales. Por eso, vayamos a comulgar. Cristo me dejó inquieto inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Jesús. Yo vivía muy tranquilo y descuidado y pensaba haber cumplido mi deber. Muchas veces yo pensaba equivocado contentarme con la letra de la ley. Más después que mi Señor pasó, nunca más mi pensamiento descansó. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Oremos. Oremos. Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo prenda de eterna salvación te suplicamos Señor que se haga realidad en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento por Jesucristo nuestro Señor. Saludemos a María Santísima Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén. Agradecemos a todos ustedes el seguir sintonizando a Jesús a través de estos medios de la televisión y pedimos al Todopoderoso que esta semana esté acompañada de bendiciones y de gracias el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre bajo el amparo de María Santísima podemos ir en paz Demos gracias a Dios María tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud María Madre enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud tú Gracias por ver el video.